Muchas gracias por esta noche Muchas gracias por esta noche Pueblo, ¿a dónde voy cuando me falta algún consejo? ¿A dónde puedo ver pasar toda mi vida del principio hasta el final? Vuelvo, porque después de tanto amar y ser querido No me podía resignar a ser olvido Llegó la hora de escapar a tanta oscuridad Sabes más que nunca tengo ganas de soñar con el mañana De vivir Vuelvo, porque siento que me amas Y el calor de tu mirada Me devuelve la esperanza, la alegría y el amor Vuelvo con la espiga de mi sueño A buscar tus sentimientos Ser un río en el desierto Y habitar tu corazón Vuelvo, como quien dice de la noche a la mañana Y traigo flores para ti recién cortadas Porque este nuevo comenzar Nunca más tendrá final Sabes más que nunca tengo ganas De soñar con el mañana De vivir Vuelvo, porque siento que me amas Y el calor de tu mirada Me devuelve la esperanza, la alegría y el amor Vuelvo con la espiga de mi sueño A buscar tus sentimientos Ser un río en el desierto Y habitar tu corazón Y habitar tu corazón Y habitar tu corazón Y habitar tu corazón Gracias.